Se puede Villarrobledo ha registrado más de 30 propuestas de cara a mejorar el pliego de condiciones del nuevo contrato del Festival Viña Rock que se está negociando las últimas semanas después de haber concluido el contrato vigente durante los últimos 10 años. Una batería de propuestas que piden que sean tenidas en cuenta ya que parten en gran parte de las aportaciones recogidas de los ciudadanos aunque el concejal Mario de la Osa critica que el gobierno municipal junto al grupo ciudadanos haya elaborado un pliego sin dar participación a los vecinos ni a los grupos políticos que pretende llevar mañana a comisión informativa extraordinaria para su aprobación. Era también acelerada incluso iba a decir improvisada pero no improvisada sino con bastante alevosía el Ayuntamiento de Villarrobledo ha convocado de manera extraordinaria para este viernes 1 de julio una comisión de cultura extraordinaria como les decía para aprobar el pliego del contrato del Viña Rock. Creíamos que después de más de 10 años el contrato finalizaba y que era bastante claro que el Partido Popular y sus socios ciudadanos no iba a querer contar ni con la ciudadanía ni con los grupos políticos del Ayuntamiento para redactar el nuevo contrato del Viña Rock. Desde Se Puede Villarrobledo piden que se paralice esta comisión y que se abra un proceso participativo contando con los ciudadanos con los grupos locales y con todos aquellos que tienen algo que decir respecto al festival y que afirma que después de 25 años la ciudad sabe lo que quiere lo que se puede mejorar y lo que es necesario cambiar porque insiste en que el festival Viña Rock es de Villarrobledo y el contrato no se puede cerrar dice en la oscuridad de los despachos sin contar con la gente. En el grupo de Villarrobledo teníamos claro que había que recoger las sensibilidades de la ciudadanía cogiendo aquellas cosas que la gente de Villarrobledo después de 25 años de festival ya sabe que quiere para su festival de rock. Saben que funciona y saben que no funciona. Saben que quieren mejorar y saben que quieren cambiar. Negarle a la ciudadanía su derecho legítimo de participación es ir contra la democracia. Que Amalia Gutiérrez y Bernardo Ortega con el visto bueno de Valentín Bueno decidan que pueden perfectamente entenderse con Ángel Perea para en la oscuridad de un despacho del ayuntamiento a cerrar para otra década más el contrato del Viña Rock sin contar con la gente es algo que desde nuestra responsabilidad de oposición no podemos permitir que ocurra sin denuncia. Añade que se puede Villarrobledo lleva años trabajando en propuestas que mejoren el festival incluyéndolas ya en su programa electoral a sabiendas de que en esta legislatura habría que abordar el nuevo pliego. Además ante la inminencia del fin del contrato anterior han realizado asambleas en los últimos meses donde los vecinos y vecinas han realizado sus aportaciones que han incluido en la batería de propuestas presentadas. Hay que contar con la gente. Necesitamos escuchar a la ciudadanía para hacer un contrato fuerte. No olvidemos. Por todo ello piden que junto a la ciudadanía el gobierno municipal debe preocuparse de mejorar el contrato y no de volver a malvender el festival y por esto piden que se convoque un consejo municipal de cultura donde todos puedan expresarse y realizar sus propuestas para devolverle dice al pueblo lo que es del pueblo y que no se pierda el espíritu del Viñarro porque el nuevo contrato reitera de la OSA no puede decidirlo únicamente el gobierno. Debemos dejarlo de lado. Debemos exigir al Partido Popular que convoque un consejo municipal de cultura de manera inminente que paralice la comisión de este día 1 de julio, que se quede paralizada de manera inmediata o si no que cuente con la ciudadanía porque no son los garantes del acierto político de Villarrobledo por mucho que ellos quieran. Gobernar para la ciudadanía no es gobernar para los intereses de Bernardo Ortega y eso es algo que el Partido Popular tiene que entender. Así que le pedimos al Partido Popular que inicie ese proceso participativo con la ciudadanía, con las asociaciones culturales, con las asociaciones de todo tipo de Villarrobledo para devolverle al pueblo lo que es del pueblo. En relación a las propuestas presentadas, Miriam Mondejar incide en que la marca Viñarro pertenece al Ayuntamiento de Villarrobledo sin recibir retribución alguna por su uso ni por la venta del merchandising. Por ello piden que se negocie con la empresa un porcentaje destinado al Ayuntamiento en este sentido. También piden que Villarrobledo reciba un ingreso de al menos un 30% del total de la venta de entradas y que los puestos que se instalan en la avenida, puesto que lo hacen en suelo público, paguen las tasas al Ayuntamiento y no a la empresa como hasta ahora. Pero el Ayuntamiento de Villarrobledo no recibe nada por el uso de esa marca en camisetas y en todo el merchandising. Entonces, otra de las propuestas es que se lleve un porcentaje que se estipule con la empresa sobre el uso de la marca de la empresa que lo lleve. Por ejemplo, otra de las propuestas es que haya un ingreso mínimo del Ayuntamiento por la venta de las entradas. Ahora mismo se está llevando apenas un euro y en los últimos años no se ha llevado nada, apenas un euro de cada entrada vendida, que menos que llevarse un 30% del total del cómputo global de la venta de entradas. También las casetas y los puestos que se ponen en la avenida no pagan ninguna tasa al Ayuntamiento, se lo pagan a la empresa cuando ese suelo es público y deberían pagar esa tasa al Ayuntamiento de Villarrobledo. Esa también es una de las propuestas. Debido a que dicen que los grupos locales han quedado relegados a una participación de apenas 25 minutos a las 3 y media de la tarde cuando el recinto está vacío, proponen que se dé más visibilidad a estos grupos en un lugar más notorio con varios conciertos de al menos una hora de duración a lo largo del día intercalados con los grupos nacionales y a partir de las 7 de la tarde con el compromiso de la empresa de incluirlos en la cartelería y de proporcionar la debida promoción. Desde un lugar más visible tanto en los carteles del Viñarrob como en las redes sociales, que la empresa esté obligada a poner a los grupos locales y regionales dentro del cartel y darle promoción en las redes sociales, que haya varios conciertos a lo largo del día dentro de los conciertos alternándolos con los grupos nacionales y que el horario de los conciertos de estos grupos locales y regionales sea a partir de las 7. No podemos pretender darle visibilidad a un grupo a las 4 de la tarde cuando prácticamente no hay nadie. Y que cada concierto dure al menos una hora para que tengan tiempo también a mostrar su música. Además proponen que la elección de los grupos locales y regionales que vayan a participar en el festival se realice mediante un concurso de bandas con conciertos en diferentes puntos de la región y cuya final se realice en Villarrobledo una semana después del Viñarroc para saber qué grupos tocarán en la siguiente edición. Por ello piden que la empresa deje instalado uno de los escenarios para poder realizar la final de este concurso. Esto es lo mismo que se hace, puede parecer una locura, pero es lo mismo que se hace con la carpa del carnaval. La carpa del carnaval se deja puesta una semana después para allí hacer la feria agroalimentaria. Pues sería más o menos la misma esencia. Otra de las propuestas pide que se estipule un precio fijo para las personas empadronadas en Villarrobledo de como mínimo 25 euros por la entrada. Que la fiesta de bienvenida sea gratuita y que se ofrezca la posibilidad de entradas de un solo día. Reclaman también que dentro del recinto se disponga de fuentes de agua. Que haya una entrada para la gente empadronada en Villarrobledo con un mínimo, que sea de 25 euros como máximo para aquellos y aquellas que estén empadronados en Villarrobledo y que esa cuantía no varíe. Por otro lado, ya que Villarrobledo pone a disposición sus infraestructuras, piden que se refleje en el contrato, el compromiso de la empresa de invertir en ellas con el repintado de calles si fuese necesario, con la limpieza de las calles en los barrios, del recinto o del camping, invirtiendo también en su mejora, así como en la reparación de las infraestructuras o mobiliario que se haya deteriorado en los barrios. Incluyen también la instalación de paneles acústicos para amortiguar el sonido que afecta a los barrios más cercanos y que el personal contratado disponga de salarios y condiciones laborales dignas, así como que las horas extras del personal municipal sean asumidas por la empresa. El personal contratado tenga un salario digno y unas condiciones dignas, no como se está llevando hasta ahora, y que las horas extras del personal municipal que trabaja en el Viñarroc para que todo esté bien, como policía local u otros técnicos del ayuntamiento, esas horas extras las pague también la empresa. En cuanto al cuidado del medio ambiente, añaden que los vasos que este año se han vendido al precio de 2 euros puedan ser retornables y recuperar así el dinero de su compra, que se instalen contenedores de envases por parte de la empresa y que se realicen campañas de concienciación medioambiental, además de la exigencia a la empresa de elaborar un plan de impacto medioambiental que se renueve cada año. Para Sepo de Villarrobledo, la empresa debe hacer públicos los cachés de las bandas para dar transparencia al festival, además de realizar una auditoría anual. Exigen también que el contrato plasme la prohibición de que la empresa regale entradas a los políticos y sus amigos. Esto es algo que llevamos reivindicando mucho tiempo, somos el único partido político que compra sus entradas para asistir al Viñarroc, entonces también proponemos que se prohíba a la empresa tajantemente que regale entradas del Viñarroc a los políticos y a sus amigos. Otra de las propuestas incluye la elaboración de un protocolo frente a agresiones sexistas y homofóbicas y que la empresa se encargue de mejorar los accesos al festival para personas con discapacidad. Reclaman que se incluyan en el cartel más artistas femeninas y que se permita a las asociaciones locales instalar sus puestos con el fin de darse a conocer y obtener visibilidad en los días de festival. Desde Sepo de Villarro, Ledo esperan que todas estas propuestas sean escuchadas por el equipo de gobierno para ser incluidas en el pliego junto a todas las que puedan surgir tras haber escuchado a la gente tras el proceso de participación ciudadana que insisten en que es imprescindible antes de cerrar las condiciones del contrato.